Por la esquina del viejo barrio, lo vi pasar Con el cunibado que vienen los cuantos al caminar Las manos en los bolsillos de su caballo Pa' que no sepan y cuál de ellas lleva el mañana Puso un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas posee problemas y sale volado Regresos, pa' que no sepan Que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Van recolviendo una cera entera bonita vez Y en un saco abriga y se da un trabajo para olvidar Que viene la rojo y no hay cliente pa' trabajar Y pasa muy despacito por la esquina No tiene marcas pero no sabe que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro de la mano Diga y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vienda de esquina a esquina No se me calma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esta mujer sale del santo Y Pedro Navaja, abriendo un puño dentro del gabán Y el bocado miraba al otro y no ve a nadie Y a la carreta pero si subimos rosa la calle Y mientras andando en la otra área pa' ir donde Regresos, puñalos, pues no hizo pesos con que comer Mientras camina el puño abrigo, saca un recorte Y va a guardar lo que hizo cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho, es fiesta, pues un cariño especial Que caiga encima pa' que la libre de todo malo Y Pedro Navaja, puñalos, y mano le fue pa' encima Y Pedro Navaja, muñalos, y mano le fue pa' encima Y Pedro Navaja, cayó en la nascena mientras veía Esa mujer que se vuelve mi alma y de fuerte querida Ay, le decía lo que pensaba, hoy no es mi vida Y con salada, claro Pedro Navarra, cuanta peor, cuanta senada Y creanme, ella tuvo ruido, nadie salió No hay curiosos, como preguntas, nadie lloró No solo por tanto, con las dos puertas se rompió No fue al volver al puñal, dos besos y se marchó Y rompesando, se fue cantando de esa canción En Colombia, que me extrañé, y del me jame de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay, yo no lo sé La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ay, yo no lo sé, no lo sé No hay curiosos, como preguntas, nadie lloró La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Mariano el pecado, al anzuelo que tira El chipe de una sartina, un tiburón enganchante Muy bien